Cuba Información La creación del racotumumab, la segunda vacuna cubana para el tratamiento del cáncer de pulmón avanzado, fue el mayor éxito del Centro de Inmunología Molecular de La Habana en el pasado año 2012. Cuba es, de este modo, la única nación del mundo en crear casi de manera simultánea dos productos distintos para tratar este tipo de cáncer. Productos que ya se aplican a pacientes de Cuba en la red sanitaria pública y que, en el futuro, se podrán exportar a otros países, excepto Estados Unidos, claro está, debido al bloqueo. Agustín Laje, director del Centro de Inmunología Molecular, afirmaba que el objetivo es convertir el cáncer en una enfermedad crónica que pueda controlarse por prolongados períodos, al retrasar o detener su progresión. En 2012, el citado laboratorio del Estado cubano obtenía también otros logros, por ejemplo, el itolizumab contra la psoriasis severa, el anti-CD20 para el tratamiento de linfomas o los avances en un anticuerpo monoclonal contra tumores cerebrales, con registro ya en más de 25 países. Cuba aplicará a pacientes nacionales sin costo todos estos fármacos, exportará también una cantidad para obtener divisas para el país y, además, compartirá otra cantidad con países de menor desarrollo, siguiendo su tradicional política solidaria. Pero los éxitos de Cuba, que son éxitos para toda la humanidad, apenas podrán ser celebrados por ésta, porque los grandes medios internacionales se han encargado de silenciarlos.